Vamos a grabar este corridazo que es el Tula, buen loquerón, aquí con mis compas de Visión 55, puro Chicago, pariente, échale chingazo. Aquí vivo, aquí sí me corto, traigo mis ojos locos, y ando relajado, a pesar de todo. Coro en la calle, cerro en un buen sueño, bebé, a que no pese a su gusto, porque las cosas se van a dar en lo bien. Hace rato que ando en el negocio, en lo peligroso, tú sabes, hay que ser mañoso. Profesional, me miran por culiche a andar, mis breves activos pa' ganar, tengo buen estilo pa' mandar. Recuerdo a un gran hombre, en el cielo, era mi tío Alfonso, me duele, pero se hace este rollo. Agradezco por todo eso que usted me enseñó, que dice no me cuide, no sé, la vida sigue a más millón. Estamos bien parados en el norte, allá mirando al hombre, con ratos, luego asiento a la orden. Todo se siente, y así es como siempre debe ser, no hay que decir nada, ya ven, en mi día es lo que puedes perder. No presumo nunca de lo que hago, los que me hacen halagos, me relajo, tomando un trago. Siempre ando bien, si tengo el calor de una mujer, paseando con amigos también, aquí conmigo es otro nivel. Con el marito, me navego, y también con el yofo, vamos por unas borras, y así la vida gozo. Buen loquerón, allá por California, el viejo, con pocas amistades me ven, que más chica la bola es mejor. Buen loquerón, paseando en los reyes, rezando al tiro, haciendo un desmadre, con mi carna en el COVID, uno pa' desempance. Toco pistear, y ando paseando allá por Kila, unos mariscos para empezar, que ganas solo pa' festejar. Bueno, soy Carlos, y a todos, me dicen la chachora, traigo, y las a todas solas. Por decir, tampoco me gusta hablar de mal, porque en un tiempo sin ir a sufrir, a mí me capaz de caer. Casi nada, desde Chicago, para ustedes.